¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Nuevamente bienvenidos a este subespacio reflexionando con la palabra de Dios y guerreros de fe. Bienvenidos entonces. Hoy tenemos un tema muy importante para todo aquel cristiano, para todo aquel que cree en el Señor Jesús y que es, ese tema es la castidad. ¿Cómo vivir la castidad en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, tiempo de pandemia? ¿Por qué cómo vivir hoy en día la castidad? Porque muchas veces nos hemos alejado de la iglesia y hoy más que nunca estamos alejados de la iglesia. Entonces viene el enemigo a atacar con las voces. Viene el enemigo a atacar en las redes sociales. Y yo no sé si a ustedes les ha sucedido que incluso hasta le aparecen solicitudes de algunas páginas donde usted puede entrar y puede mirar. Cuidado amigo y amiga, cuidado no caigas en la tentación, en la trampa del demonio porque esa es una trampa de Satanás para poderte atrapar. O quizá usted ha escuchado aquellas voces que le habla, aquella voz del demonio que le dice, no importa, podemos tener relaciones sexuales, al cabo que de esa manera nos vamos a conocer primero. Pero no. Si tú has creído en el Señor, si tú has creído en la vida eterna, tienes que vivir tu castidad, tienes que cumplir esa promesa que le has hecho al Señor, ese voto que tú has hecho. Entonces es bien importante escuchar la voz de Dios porque la voz del mundo, todos las escuchamos cuando viene ese momento de que te está haciendo al cabo amigos con derechos. Pero ¿qué pasa si hoy vas a probar y el día de mañana ya no va a estar esa persona a tu lado? ¿Qué va a pasar? Vas a sentir ese vacío primeramente. ¿Por qué? Porque le fallaste a Dios, le fallaste al gran amor, al que nunca te falla. Entonces es bien importante que tú tomes en cuenta estos pasos que te voy a estar dando para que tú vayas examinándote y si en algo estás fallando, si algo necesitas cambiar, pues es momento de que lo hagas, es tiempo de que lo hagas. Vamos pues a la bendita palabra de Dios que el Señor nos está hablando el día de hoy y vamos a ir a primera de Corintios capítulos 6 versículos 18. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Cualquier otro pecado que alguien cometa queda fuera de su cuerpo, pero el que el que tiene esas relaciones sexuales peca contra su cuerpo, contra su propio cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjate que importante es el huir muchas veces yo sé que te van a decir ahí en ese momento no que no eres hombre te van a levantar muchas calumnias por guardar tu castidad pero es importante que nosotros también al momento de que huigamos no estamos huyendo por cobardes no estamos huyendo porque dios no los haya dado también esa gracia de la sexualidad estamos huyendo porque porque tenemos que cuidar el templo del espíritu santo que es nuestro nuestro cuerpo estamos huyendo porque queremos hacer bien las cosas y queremos llegar castos hasta el día del matrimonio no es porque no queramos sino porque queremos cumplir la promesa que le hemos hecho a dios y esa promesa tiene que ser fiel hasta el último día dice también hay otro pasaje bien importante que está en romano romanos 13 13 y dice así la palabra de dios dice comportémonos con decencia como a plana luz nada de banquetes y borracheras nada de lujuria y vicios nada de pleitos y envidias más bien revístanse del señor jesucristo y no se dejen arrastrar por la carne para satisfacer sus deseos fíjate qué maravilloso es la bendita palabra de dios primero nos estábamos hablando de la carta del apóstol santo en esa carta él nos está hablando que huigamos huigamos de las tentaciones de las pasiones desordenadas ahora viene la carta a los romanos y nos habla que tenemos que caminar caminar en decencia no más borrachera no más lujuria no más andar con mujeres hoy yo sé que estamos pasando un tiempo difícil donde muchas veces pues te has dejado arrastrar por los deseos pero hoy te quiero decir que estamos aún a tiempo de que tú reconozcas y de que vengas al señor a pedirle perdón y que vuelvas otra vez aquel amor al primer amor ese amor que te dio la vida ese amor que te levantó de donde tú estabas caído es bien importante que tomamos tomemos en cuenta todo esto y que no le hagamos caso a las voces que estamos escuchando muchas veces te dice no te preocupes nada va a pasar al cabo los dos estamos solteros no tenemos compromiso no importa si tenemos relaciones al cabo eso es normal es otro punto bien importante que siempre lo van a escuchar quizás de un hombre quizás de una mujer no sé pero en realidad no es la voz de aquella persona sino que es un espíritu del demonio que está siendo usado para que tú caigas en la tentación para que tú le falles al señor para que tú pierdas esa gracia que ha recibido esa gracia de la castidad pongámosle mucho mucha atención a todo esto porque los tiempos los estamos viviendo y es tiempo de permanecer firmes de permanecer unidos de permanecer en la gracia de dios caminar decentemente dice la palabra de dios pero para caminar decentemente tenemos que huir huir de la tentación si no huimos nos quedamos ahí en la en el lugar del lecho y allí vamos a caer es bien importante ahora bien mira yo te exhorto a que lo hagas y que también tú puedas meditar mucho la palabra de dios de lo que dios está mandando hacer no yo es dios el que hoy te está hablando al corazón mira te voy a leer un documento que me pareció muy interesante y muy importante que está en catholic net lo escribió lo escribió monseñor jorge medina y dice así sobre la castidad está un poquito largo pero espero que sea de tu edificación en tu vida espiritual dice creer en dios adorarlo como un único señor tener la convicción profunda que todo debe estar referido a él y que lo que no se puede referir a él no tiene valor alguno la castidad como hemos visto en no pocos textos de la sagrada escritura tiene un profundo una profunda dimensión religiosa y no se comprende a cabalidad sino de cara a dios para quien no cree en dios es posible entender algo de lo que no significa la castidad pero jamás llegará a apreciar plenamente su profundo sentido y alcance 2 creer en la vida eterna estar firmemente persuadidos de que nuestra existencia terrenal no es sino una etapa la primera provisoria y transitoria de nuestro ser personal y que después de ella viene la segunda definitiva y sin ocaso cuando alcanzaremos la plenitud de nuestro ser y nuestro destino 3 creer que nuestra vida terrenal sólo tiene sentido cabal en función de la vida eterna no son dos realidades sus apuestas autónomas la una con respecto a la otra sino que la primera es camino instrumento y preparación para la segunda medio con respecto a un fin 4 vivir y pensar con limpieza de corazón porque quien no vive conforme a lo que piensa acaba pensando de acuerdo a lo que vive es difícil que la persona que no vive castamente llegue a tener aprecio por la castidad quien vive entregado a la malicia y a la lujuria no está en condiciones de entender lo que es la castidad 5 creer que la sexualidad es una obra de dios que tiene una finalidad no sólo biológica sino espiritual y que su ejercicio debe estar marcado por esa finalidad y jamás independizarse de ella 6 tener presente que la naturaleza humana obra de dios está herida por el pecado original esto significa que hay en ella un desorden en las apetencias que produce impulsos que tienen hacerse autónomos y a realizar acciones que no son coherentes con la finalidad de la naturaleza consiste de poseer una naturaleza herida el hombre puede comprender que su regla de conducta no puede ser la de dejarse llevar por sus impulsos como si fueran siempre buenos sino que debe vivir alerta vigilante ejercitando el señorío de su corazón iluminada por la fe sobre sus apetencias y por último 7 en toda acción humana el cristiano sabe que interviene la gracia de dios esa fuerza misteriosa y no por ello menos real que lo impulsa a obra en conformidad a la voluntad de dios sanando el desorden causado por el pecado original y los pecados personales devolviendo al hombre a la amorosa familiaridad con dios y deshaciendo en la criatura la imagen y semejanza del creador la gracia de dios ejerce su poder tanto en nuestra inteligencia a fin de hacernos capaces de juzgar según la sabiduría de dios como sobre nuestra voluntad haciéndole posible imponer su decisión sobre las apetencias desordenadas y querer lo que dios quiere que maravilloso amados hermanos y familia este mensaje que dios nos ha dado a través de la bendita palabra hoy y que este mensaje que también nuestra iglesia católica nos propone para vivir una castidad para vivir esa castidad de acuerdo a la voluntad de dios así que amados hermanos familia y amigo los invitamos a que sigamos siempre fieles en el señor y que tú también permanezcas en esa castidad en ese matrimonio que tú tienes cuídalo protégelo y tú amigo y amigo joven 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 que me estás viendo pídele al señor que te dé la gracia de vivir esa castidad como dios manda bien deseo de todo corazón que estos pasos que hemos conocido el día de ahora sean para tu edificación y que podamos seguir llevando siempre la bendita palabra de dios a través de estos medios de comunicación medios plataformas de youtube de facebook y muy pronto tendremos pues ya algunos medios más para seguir llevando el evangelio espera lo que ya llegará de acuerdo a la voluntad de dios que tengas un excelente día dios y la virgen maría te acompañen siempre y nos despedimos con el saludo a nuestra madre santísima como siempre lo hacemos y todos juntos decimos dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén que la gloria sea al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio sea ahora y siempre por los siglos de los siglos amén paz y misericordia para cada uno de ustedes mis queridos hermanos en el principio sea ahora y siempre por los siglos amén por eso